¡Hola! ¡Soy Marta! ¿Se imaginan qué sería tener una perra que habla? De verdad necesito tus consejos. ¡La, bla, bla! Y que además, le gusta opinar demasiado. Es que no para de hablar. Pero aún así, es tan bueno tenerla como parte de la familia. ¡Más buena perra, Marta! ¡Marta habla! ¡Aquí, en Discovery Geek!